¿Qué es Colombia para el grupo? Sin duda que es una de las plazas más atractivas, pero no te podría dar una comparación en el momento, siento que en los otros países ya tenemos muchas otras marcas, cinco marcas, seis marcas, siete marcas y en Colombia solamente tenemos una, entonces no habría una proporción lógica, pero definitivamente el plan de expansión con Colombia es importantísimo. El grupo es un grupo que opera marcas de lujo de manera muy inteligente, entonces sí queremos entrar a Colombia dándonos a conocer nuestro estilo de operación, que es la manera en donde nos destacamos. Entonces seguramente en tres años cuando hablemos otra vez vamos a tener otra respuesta. Sobre el tema del consumo de lujo, Vanessa Pérez, editora de negocio, tiene la siguiente pregunta. ¿El consumo per cápita de accesorios de lujo del colombiano sigue siendo muy bajo frente al resto de otros mercados en América Latina? Sí, yo creo que definitivamente todavía estamos en un proceso de aprendizaje, esto casi que ni siquiera se podría describir de una manera de que no existe intención de consumo, sino que no hay todavía el suficiente interés ni el suficiente conocimiento de los consumidores hacia las marcas de lujo. Entonces eso es una responsabilidad ya de las marcas de lujo, de enseñarles a los consumidores cuáles son las alternativas y qué es lo que es una marca de lujo y por qué es interesante tenerla. ¿Más o menos a cuánto asciende ese consumo per cápita? Mira, yo creo que dependiendo, eso se mide de una manera muy amplia. Entonces, si pongamos un ejemplo sencillo, una persona, un ejecutivo joven con un ingreso entre 4 y 6 millones de pesos, que digamos que pudiera ser parte de la masa que para nosotros marcas de lujo sería lo más atractivo. Esas son personas que no están gastando en un año más de un salario, muy bajo. Bueno, usted habló de traer nuevas marcas de lujo, ¿nos podría contar o adelantar cuál sería la próxima marca que el grupo traería acá a Colombia? Quisiera traerlas todas al tiempo, pero tendría mucho trabajo. Mira, hay posibilidades con marcas muy especiales como Giuseppe Zanotti, Paul Smith, hacer un reingreso, un relanzamiento del OEV. En realidad estamos contemplando las posibilidades, estudiándolas con mucha delicadeza. Entonces, una vez hayamos tomado la decisión de cuál va a ser la próxima, lo informaremos. Sobre el tema del precio del dólar, María Alejandra Solano, editora de Ediciones Especiales, tiene la siguiente pregunta. ¿Cree que el precio del dólar está afectando al mercado de lujo en Colombia? Definitivamente. Por dos puntos. Por un lado, para nosotros como importadores, obviamente, si nosotros estamos comprando en dólares pero pagando en pesos, inmediatamente nuestro negocio se ve afectado, nuestros aranceles y los impuestos también son liquidados de esa manera. Entonces, por supuesto que incrementa un costo de importación. Por otro lado, el consumidor inmediatamente se asusta, dice, ahora mis pesos ya no son lo que costaban antes. Pero creo que esta crisis, esto ha sido bien interesante, esta crisis es como que estamos en un momento como de preocupación y es normal que los clientes estén angustiados, pero estamos como entrando en una etapa de bipolarización. Entonces, unos días me preocupo mucho y no me quiero gastar el dinero, porque lo que me costaba hace un año un millón de pesos, ahora me vale un millón trescientos, pero igual tengo que dar el regalo o igual quiero comprar esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, el mercado se va a terminar acostumbrando, las cosas se van a terminar decantando. Cada vez más, a pesar de que llevamos muy poco tiempo en este proceso, la situación se ha ido tranquilizando. Y al final, nosotros como marcas de lujo, en realidad somos marcas de regalos. Marcas de regalos para nosotros mismos, marcas de regalos para las personas que queremos ir de matrimonio, de cumpleaños, de grado, de noviazgo, de aniversario. Y esos son momentos especiales que siempre van a seguir ocurriendo. Entonces, siempre vamos a seguir dando regalos. Ya depende en la estrategia y en la habilidad de nosotros como las marcas de suavizar y de tratar de minimizar ese impacto para que nuestras compras se afecten lo menos posible. ¡Gracias!